Hola chicos y hoy voy a buscar nuevas cartas Vamos a comprar 3 cartas aquí y 3 cartas en el café secreto Donde antes hemos tenido la carta fantástica Ahora con 2, sobre todo miradía que va a pasar No tenemos nada más pequeño Bueno, me pongo por favor Adiós 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 Hola chicos y ya os a saludar igualmente Y aquí está el majestad secreto o la hacienda secreta que se llama Caprabo Está en Margaral de Mar, allí yo cogí la carta fantástica Y creo que mañana ya todo Margaral de Mar viene a comprar cartas aquí Adiós 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 plus que se llama josé batías y último nuevo fichaje que no lo tengo canal condor ahora veremos cuál es el mejor paquete todo primero y también acabarás pinto aquí aquí ya vemos que no hay balón de oro y eso es pena para mí guardado a mí podría sólo es que esto es todo esto es todo más gracioso es todo más gracia es todo más cambiar hoy es todo la odio sola odio sola super gratis sus usos y sus oídos esto es todo la gracia chami habilidad como si me cada día cada día y última carta como que es súper crack por cierto yo en la carta invencible también he visto como que nos ha sido uno de oro y ahora todo depende de ramos porque el es difícil de vencer ramos nunca nunca jamás se abrió sus paquetes me ha dado cartas del barcelona y es trincado no puede ser nada respecto a lo di lo sabía daría lo sabía y roque franceses oscar plano porque está plano y último impacto y por cierto es la primera vez que ramos me decepcionan y hoy el paquete que ha ganado y que ha reventado todos es el de suave impacto impacto y hoy he tenido un impacto la única carta que no tengo de aquí y no os olvidéis mañana o hasta mañana haré un vídeo de concurso todas las cartas buenas que yo ya tengo las cambiaré por nuevas buenas que creo que tenéis mis suscriptores de este canal y está está en ruso y si sois fans míos o estáis suscribiros a mi canal suscribiros también a este y tengo cuatro canales hay mucho por que ver y os gustará hay mucho contenido y es lo mejor pues chicos suscríos al canal y adiós